Música Hey mis nekitos y nekitas Como estan? Aqui Sayaka Hanango Taro con un nuevo lesple al canal de Dragon Ball Z Budoke Tenkaichi 3 versión latino con mods Y la verdad que bueno hubo cambios de planes ya que había hecho un post relacionado Que deba haber mas contenido de este juego con mods por unos problemas Pero gracias al Tony Secreto me dijo que por que no seguir Porque al abandonar esta sección nos quedaremos sin combates Entonces tiene la razón Pero si voy a colocar los créditos de todos los modders Así que para que no haya ningún problema Y que podamos disfrutar De todos los combates de subs Y todo eso Pero este combate Se lo quiero dedicar a todos Porque El personaje que vamos a escoger Que va a ser para mi Va a ser Pan Super Saiyajin Contra Vegetta GT Saiyajin 3 Así que bueno vamos a Hacer este lindo combate Y espero que les guste Entonces vamos a escogerlos Vamos a escoger un escenario que me guste A ver Puede ser este Ya Perfecto Entonces no olviden Apoyar este lindo canal Y en esta sección Ya que Si queremos Que tengamos mas gameplays Así Entonces no olviden que la Saiya Promete mucho Así que gracias Tony Secreto Ahí voy a animarme a Hacer este tipo de gameplays Las voces están cambiadas Ah bueno Uy Cuidado Uy Cuidado Cuidado Aaaaaaah Aaaaaaah Lo da con todo Carga el Ki Carga el Ki Ay Brevequita Le lanza el ataque Le lanza las super ráfagas Pero tiene la voz de mi Parece Pues se la va con todo La va con todo Eso Pan Dale 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 Oh Uy Chicos padres Vamos Pan Tu puedes Vamos Vamos Wir Pero No Tengo derecho Así Y Tengo la voz de Mil No 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 ¡Ay! ¡Ese Vegeta! ¡Ese Vegeta! ¡Ay, no! ¡Carga! ¡Carga! ¡Ya, ahora! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ajú! ¡Uy! ¡Uy! Casi, casi la tenía ¡Ay! Casi Pero esto no se queda así Esto no se queda así Porque la pan super saiyajin 4 entra en acción ¡Ese vamos! ¡Vamos! ¡Toma, Maca con sapo! ¡Bien! ¡Oh! Este Vegeta ¡Vamos! 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 ¡Pan! ¡Dale su merecida! ¡Vegeta! ¡Eso! ¡A cargar el ki se ha dicho! ¡Uy! ¡Casi! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¿A qué? ¡Vamén! ¡Acargar el ki! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Y Pan es la ganadora! Bueno gente Muchas gracias por vernos Nos esperan en un próximo gameplay De Dragon Ball Z Y muchas gracias Así que Besitos ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!